En esa nota escuchábamos la angustiosa conversación del piloto de la aeronave y Janet Molina, la controladora aérea que prestaba sus servicios en ese momento en la torre de control del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Ella participó activamente en toda la situación previa y durante el vuelo del Lamia 2933 con destino a la capital antioqueña. Fue duramente criticada y pudo además mostrar su inocencia a través de pruebas fehacientes de la caja negra y de las conversaciones a través del radio. Incluso fue señalada e investigada por este tema. Escribió un libro llamado Yo también sobreviví. Esa noche yo era la titular de la posición de aproximación. El 28 de noviembre de 2016 Janet Molina puso a prueba sus 23 años de experiencia. En una noche con densidad media de tránsito aéreo, ella era la titular de la posición de aproximación. Tenía la función de recibir todas las aeronaves que llegaban al espacio aéreo de Río Negro. En ese momento cuatro aviones estaban próximos a aterrizar, uno de la AN, dos de Avianca y el de Lamia. El Lamia le digo que procede al borde Río Negro, pero él solicita hacer la espera sobre la posición de GEMBLIC. El Lema de India 2933 establecido en GEMBLIC, patrón de espera 210. Se incorpora en la espera y se somete a los tránsitos que tiene por debajo. Su tono calmado fue recriminado por muchos, recibió amenazas y pensó en salir de Colombia para proteger su vida. Su comunicación con la tripulación le dio la vuelta al mundo. El procedimiento para cesar una vez de vuelo internacional es una hora y 45 minutos para efectuar cualquier tipo de espera. ¿De combustible más? De combustible más de lo que tenga pues para llegar a su aeródromo de destino. ¿Y en este caso, obviamente? Obviamente no, no lo tenía. Solo cuatro minutos antes del impacto y cuando la aeronave estaba a 8,2 millas de la pista del aeropuerto José María Córdoba, el avión de Lamia se declaró en emergencia por falta de combustible y fallas eléctricas. Si no le limpio el camino, hubiera posiblemente impactado las aeronaves que estaban en todo el camino de él. Lamentablemente fueron 71 personas, pero hubiera sido muchísimo más, alrededor de 400 o 500 personas, ya que tenía las tres aeronaves en toda su trayectoria, en todo su camino. Minutos después, la comunicación con la torre de control se perdió. La aeronave había caído. Limamá y India 2933 están en falla total, eléctrica total y combustible.